¡Eso! ¡Queremos una parejita más en el centro de la pista! ¡Una pareja más en el centro de la pista! ¡Y cantamos juntos! ¡Ya se revestió el columpio donde ella se columpiaba! ¡Ya se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba! ¡Bienvenido, pavido, návido! ¿Dónde está su fosa návido? ¡Acomponiéndose el vestibidor y arreglándose el peinávido! ¡Las hijas del pavido, návido y el cordón es churumbe! ¡El que quiera ser mi amigo, tres cosas se debe tener! ¡Así llegó en caballo, buenas patas pa' correr! ¡Bienvenido, pavido, návido! ¿Dónde está su fosa návido? ¡Acomponiéndose el vestibidor y arreglándose el peinávido! ¡Las hijas del pavido, návido y el cordón es churumbe! ¡Acomponiéndose el vestibidor y arreglándose el peinávido! ¡Las hijas del pavido, návido y el cordón es churumbe! ¡Las hijas del pavido, návido y el cordón es churumbe! Somos sellados a música ¡Epa! ¡Epa!